aprendo en casa una iniciativa del ministerio de educación primer y segundo grado de secundaria hola qué tal chicas y chicos de primero y segundo de secundaria bienvenidos a aprendo en casa una iniciativa del ministerio de educación tocino pero qué es esto pues no sé qué se supone que debemos hacer con todos estos empaques de plástico este es el plástico que he juntado tan solo en la última semana imagínense si todos los hogares tienen esta cantidad extra de desechos plásticos cuánto plástico se está desechando en toda una ciudad un distrito en el país en el mundo tenemos que hacer algo definitivamente qué les parece si vamos con activarte y preparamos nuestro cuerpo y mente para buscar una solución a este problema hola qué tal mi nombre es jorge y hoy vamos a realizar una secuencia de baile basada en una fusión de culturas que surgen cuando empiezan las migraciones a lima antes de iniciar vamos a preparar el cuerpo para estos ejercicios primero saltamos de lado a lado y volvemos al centro salto salto centro muy bien segundo ejercicio adelante cambio centro muy bien tercer ejercicio abro cruzó abro abro cruzó centro ahora vamos a hacerlo todo despacito tres dos uno va lado otro lado centro adelante cambio centro abro cruzó centro abro cruzó centro una última vez tres dos 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 uno va salto 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 centro adelante cambio centro abro cruzó centro abro cruzó centro muy bien ahora vamos con nuestro ejercicio centro central primero brazos adelante centro abro cruzó centro abro cruzó centro abro cruzó una vez más tres dos uno va adelante centro abro muy bien ahora pies pateo centro abro cambio pateo centro abro insistimos abro center Centro. Abro. Pateo. Centro. Abro. Juntamos brazos y piernas. Bum, bum, hey. Bum, bum, hey. Una vez más. Tres, dos, uno. Va. Bum, bum, hey. Bum, bum, hey. Para terminar, le agregamos el último pasito. Piso, cruzo, piso, atrás. Juntamos ambos. Tres, dos, uno. Va. Pateo y ha. Pateo y ha. Piso, hey. Piso, hey. Última. Tres, dos, uno. Va. Pateo y ha. Pateo y ha. Piso, hey. Piso, hey. Hey. Excelente. Buen trabajo. Dentro de nuestro país existen muchas fusiones por la variedad de culturas y estilos musicales. Hoy realizamos una fusión de música chicha con Brave Bigs y le agregamos pasitos de Breaking y Cumbia. ¿Qué otra fusión pueden hacer ustedes? Piensen en crear lo suyo y hagan que lo represente. ¡Nos vemos! Entonces yo... ¡Oh! ¡Jijiji! ¡Hola, Emperatriz! ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo y Tocino. Escuché que estaban preocupados por la cantidad de desechos de un solo uso que se han generado en esta pandemia. Pues sí. La producción excesiva de basura daña el medio ambiente, lo cual repercute en la salud de las personas y afecta nuestra biodiversidad. Es cierto, Tocino. Por eso en nuestro emprendimiento, el emperador del sabor, debemos cambiar nuestros empaques a unos ecológicos. ¿Qué opinas? Es una gran idea. Pero ¿cómo podemos crear envases ecológicos novedosos? ¡Ya sé! Podemos usar el Design Thinking. Es cierto. La fase idear puede ser de gran ayuda para esta creación. ¡Es una gran idea! Ustedes, ¿cuál creen que es la finalidad de la fase idear de la metodología del Design Thinking? ¿Crees que cualquier persona puede ser creativa o solo algunos tienen esa cualidad? ¿Cómo podrías definir lo que es la creatividad? Aquí Alejandro reporta las respuestas de algunas de nuestras amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuál creen que es la finalidad de la fase idear de la metodología del Design Thinking? La fase idear es un proceso que consiste en buscar las posibles soluciones al problema identificado, donde libremente las personas aportarán ideas originales y creativas que estarán basadas en las necesidades del usuario. Todas las ideas serán registradas. Para ello se utilizará la técnica de lluvia de ideas, donde las mejores ideas serán debatidas y seleccionadas. ¿Crees que cualquier persona puede ser creativa o solo algunos tienen esa cualidad? Todos somos creativos de acuerdo a las habilidades que podamos tener como personas. Por ejemplo, yo puedo ser creativa al momento de crear un cuento, una poesía, una rima. Otra persona puede ser creativa al momento de cantar, bailar, de cocinar, etc. Todo es cuestión de las habilidades que desarrollamos como personas. ¿Cómo podrías definir lo que es la creatividad? La creatividad se define como la facultad y capacidad de crear, capacidad humana que consiste en la generación de nuevas ideas o conceptos. La creatividad es asociada a otras palabras como ingenio, pensamiento original, imaginación constructiva, capacidad o facultad de crear. La creatividad permite resolver problemas, cumplir deseos y satisfacer necesidades. Muchas gracias por sus aportes. Volvemos con ustedes, Rodrigo Tocino y Emperatriz. ¿Qué les parece si llaman a la docente Carmen Chávez para que nos ayude a aplicar esta técnica del Design Thinking? Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal? Definitivamente será muy conveniente crear envases ecológicos, creativos y novedosos para sus productos. Hay que tener en cuenta que un envase sirve no solo para contener un producto, sino también le da identidad al producto. Es decir, lo hace reconocible frente a los compradores. Así es, profesora. Además, si este es elaborado con materiales ecológicos, puede ser un argumento de venta muy efectivo, especialmente para consumidores interesados en temas ambientales. Pero, ¿cómo un envase es ecológico? Los envases ecológicos son aquellos que se degradan rápidamente y no se convierten en contaminantes en nuestro ambiente. Entonces, dedicaremos este programa a generar ideas que permitan crear envases ecológicos, a través de la metodología del Design Thinking, la cual nos permitirá desplegar toda nuestra innovación y creatividad. Debemos tener en cuenta que ser creativo y desarrollar el pensamiento creativo es importante en cualquier ámbito de tu vida y en cualquier profesión que elijas cuando termines tu secundaria. Seas abogada o abogado, ingeniera o ingeniero, educadora o educador, artista, o si quieres desarrollar un proyecto de emprendimiento social e innovador fuera de lo común. Todas y todos nacemos creativos, ¿no, profesora Carmen? Así es. Sin embargo, debemos ejercitar la creatividad durante nuestro crecimiento. La creatividad es como un músculo que, si se ejercita, se fortalece. Para ello, debemos hacer ejercicios de gimnasia mental que agilizarán tu pensamiento creativo. ¿Nos podría enseñar algunos ejercicios, profesora? Claro. Por ejemplo, puedes hacerle las siguientes preguntas a tus familiares o compañeros. ¿Qué pasaría si la noche durara 24 horas? Se debe de responder lo más rápido posible, la mayor cantidad de respuestas, haciendo un listado de lo que crees que pasaría. Escribe todo lo que se te ocurra sin limitarte. Ah, dormiríamos las 24 horas. Bien. ¿Qué más se les viene a la mente? Los gallos tendrían que cambiar la hora de cantar. ¡Podríamos comer dormidos! Ahí les van otras preguntas. ¿Qué pasaría si las casas no tuvieran ventanas? ¿O qué pasaría si un día toda el agua del mundo se convirtiera en leche? ¿O qué pasaría si las personas midiésemos tres metros? ¿Qué preguntas tan particulares? Precisamente, son preguntas para estimular el músculo creativo, que es nuestro cerebro. Estos ejercicios de gimnasia mental lo puedes practicar con tus compañeros o familia y te vas a divertir mucho. Y te sorprenderás al descubrir en ti una capacidad creativa que tal vez ni imaginabas que tenías. Ahora, recordemos un poco de lo que hemos aprendido en programas anteriores con el Design Thinking. En la fase DEFINIR, se define el problema y el foco creativo con la pregunta retadora ¿Cómo podríamos nosotros, en esta pregunta la palabra COMO, tiene la virtud de llevarnos a imaginarnos muchas formas o maneras de resolver un problema o necesidad? Nos hace pensar que no hay una sola forma de solucionar un problema. Por ejemplo, podríamos ponernos una pregunta. ¿Cómo llegaríamos desde donde estoy a Machu Picchu? La palabra COMO nos lleva a pensar en varias alternativas. Podríamos llegar al sitio mencionado caminando o corriendo, como lo hacían los chasquis antiguamente, en bicicleta, en motocicleta, etc. De ahí, el valor de la pregunta comience con COMO y no planteamos de inicio una sola alternativa. La otra palabra valiosa de esta pregunta está en PODRIAMOS. Da opción a intentar más allá de lo conocido. Nos da confianza que podamos cerrar. No importa equivocarnos, nos da la confianza de que hay que intentarlo. La otra palabra importante en esta pregunta es NOSOTROS. Implica un trabajo con otras personas, es decir, un trabajo cooperativo y colaborativo en equipo. En este caso, la pregunta retadora o el foco creativo es ¿Cómo podríamos nosotros crear envases ecológicos para combatir la contaminación ambiental? Los envases ecológicos para alimentos se diferencian de los envases de plástico convencional en la materia prima de la que están hechos. Estos productos no provienen de derivados del petróleo. Su fabricación y eliminación no incrementan la emisión de gases de efecto invernadero. Además, utilizando envases ecológicos, evitamos que los residuos permanezcan largos periodos de tiempo en vertederos o en la naturaleza. Ya que, por su propia estructura, se terminan descomponiendo y volviendo al ciclo natural sin llegar a contaminar el ambiente. Por otro lado, el envase debe aprovechar todos los ángulos visuales para promocionar el producto. Es decir, comunicar mensajes mediante la impresión de su cubierta. Además, no olvidemos que el envase ecológico actualmente representa una estrategia comercial de competitividad y una herramienta básica para el posicionamiento del producto en la mente de las y los consumidores. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros crear envases ecológicos para combatir la contaminación ambiental? Responderemos esa pregunta al volver de la pausa. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria. El día de hoy estamos aprendiendo a aplicar la fase IDEAR, la cual es la tercera fase del Design Thinking. Para generar ideas creativas que respondan a la pregunta retadora, debemos aplicar alguna técnica que nos ayude a ponernos muy creativos. Existen varias técnicas, sin embargo, hay que utilizar la técnica más pertinente al problema. En el siguiente cuadro pueden ver algunas técnicas que ayudan a la generación de ideas. Existen muchas posibilidades. Así es, nosotros utilizaremos la técnica Google Storming, la cual nos permite despertar nuestro pensamiento creativo para producir un conjunto de ideas entre las que podemos escoger y encontrar soluciones a nuestro reto. La técnica consiste en escoger una palabra relacionada al problema, ponerla en el buscador de Google y visualizar todas las imágenes que resultan de la búsqueda. A partir de aquí, tenemos que encontrar imágenes que hagan volar nuestra imaginación. Puede haber imágenes que no nos conducen a ninguna solución, pero seguro que encontramos otras que nos aportan muchas ideas. Tenemos la pregunta retadora o foco creativo. ¿Cómo podríamos nosotros crear envases ecológicos para combatir la contaminación ambiental? Apliquemos esta técnica para resolver el problema. Seguiremos el siguiente procedimiento. Paso 1. Listar las palabras. Las palabras pueden ser totalmente al azar o estar relacionadas con el reto. En este caso, lo relacionaremos con el reto o con la pregunta retadora y escogemos las palabras envases ecológicos. Paso 2. Buscar en Google y ver las imágenes que nos propone el buscador. Buscamos en Google y encontramos las siguientes imágenes. Paso 3. Ahora nos toca buscar relaciones entre las imágenes y el reto creativo para generar posibles ideas. Registrarlas en POSIT o en el material que tengamos a la mano. Y repetir el proceso tantas veces como sea necesario para tener muchas opciones. Paso 4. Registra las ideas con potencial para resolver algunos de los aspectos del reto creativo. Poniendo en relación los envases que encontraste en internet, se me ocurre que podríamos vender nuestros bocaditos en unas lindas canastillas con asa. Y súper portables y sobre todo reutilizables. Es una gran idea. Nunca he visto que algún bocadito tenga un empaque tan bonito. Ya tenemos nuestra idea solución seleccionada. ¡Excelente! También podríamos seguir pensando en otras ideas para tener otras opciones de empaque. También podemos preocuparnos en qué hacemos con los envases que no son ecológicos y qué solemos tener acumulados en nuestras casas. En resumen, aunque son dos conceptos diferentes, los dos son igualmente importantes. Aplicaremos la técnica denominada la inversión o darle la vuelta al problema. Esta consiste en pensar un problema pero al revés y, a partir de esa reformulación, buscar soluciones. Esta técnica se ha tomado del libro Los secretos del genio creativo de Michael Michalco, quien es un experto en creatividad. Para aplicar esta técnica se realizan los siguientes pasos. Se elabora un cuadro de tres columnas. En la primera columna se pone el problema. En la segunda se pone el problema, pero escrito dándole vuelta al problema. O sea, será el nuevo problema y en la tercera columna se generan las ideas que se pueden ocurrir para el nuevo problema al revés. Como ven, esta forma de abordar el problema ha generado varias ideas de reciclar los envases de plástico, disminuyendo la contaminación ambiental. Como habrán observado, las técnicas creativas nos ayudan a generar ideas. Sin embargo, necesitamos también criterios para seleccionar las ideas y quedarnos con alguna de ellas. Para ello, existe una técnica llamada PNI. Se trata de una técnica que permite evaluar las ideas para su posterior selección en base a la valoración de tres aspectos. Positivo, negativo, interesante. El objetivo es identificar el potencial y los posibles efectos adversos de cada una de las ideas. Objeto de análisis, para de esta manera facilitar la toma de una decisión sobre cuál es la más apropiada para el negocio. Se recomienda la utilización de esta técnica tras haber superado la fase del proceso creativo, dirigida a la generación de ideas. Asimismo, se recomienda especialmente cuando la evaluación se ha de realizar sobre un número limitado de ideas. Veamos un ejemplo del PNI. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar los ingresos económicos? Siguiendo el ejemplo, imaginemos que las ideas más adecuadas para solucionar el problema han sido dos. Y tenemos que seleccionar una de ellas, para lo cual deciden aplicar la técnica del PNI. Para la primera solución, que es la elaboración de abonos orgánicos. Lo positivo es que se puede utilizar en el biohuerto de la casa. Podría venderse al vivero de la localidad y a los vecinos que tienen huertos o jardines. Lo negativo es que no estamos en una zona agrícola, pues solo estaría destinado a biohuertos donde la demanda es escasa. Su elaboración trae olores nauseabundos, moscas y otros insectos. Finalmente, es interesante que podría implementarse biohuertos que produzcan verduras que se podrían comercializar más adelante. Se podría implementar un vivero de frutas como fresas u otras. Se podría instalar un vivero de flores. Para la segunda solución, que es la elaboración de mermeladas, tenemos que lo positivo es... Edulcorados con stevia. Puede ampliarse su consumo incluso a las personas diabéticas. Existe demanda de este producto, sobre todo en los hoteles y restaurantes. Existen frutas del país que no se venden como mermeladas, lo cual es una oportunidad de introducirlas al mercado. Se puede vender a nivel regional a los supermercados. Lo negativo es que ya existe oferta de diversas mermeladas endulzadas con azúcar, lo cual implica la existencia de competencia. Asimismo, en el mercado el precio es bajo, pues hay mucha producción artesanal sin control sanitario y se requiere una línea de envasado al vacío. Lo interesante es que existen conocimientos básicos de elaboración casera de mermeladas entre los pequeños comerciantes de frutas, lo que facilitaría adquirir un mejor conocimiento tecnológico al respecto y adoptar buenas prácticas para la elaboración. Además, se puede implementar el cultivo de estevia en la localidad y endulzar con yacón, que también se produce en nuestro país. Muy bien, entonces se puntúan cada una de esas ideas. Se hace la sumatoria y restas correspondientes y se observan los resultados, con los cuales queda seleccionada la idea que tiene más puntaje. En este caso, la mermelada de frutas tendría mayor puntaje que la elaboración de abones. ¡Excelente! Muchas gracias, profesora Carmen, y muchas gracias, emperatriz, por acompañarnos el día de hoy. Ya nos vemos, chicas y chicos. Recuerden que si les ha quedado alguna duda, puedan hacerla llegar a su docente. ¡Ya nos vemos, chicas y chicos! ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? En el programa de hoy, hemos conocido la fase IDEAR del Design Thinking, para pensar en ideas creativas e innovadoras que nos ayuden a promover el uso de envases biodegradables o reutilizables, para prevenir la contaminación y, por ende, el daño a nuestra biodiversidad. Además, hemos aprendido muchas técnicas, como la del Google Storming, la inversión o darle vuelta al problema, y la del PNI, positivo, negativo, interesante. Ten en cuenta que ser creativo o desarrollar el pensamiento creativo es importante en cualquier ámbito de tu vida y en cualquier profesión que elijas. Por eso debemos poner en práctica constantemente nuestra creatividad. ¡Así es! ¡Ya nos vemos, chicas y chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!